Traemos una obra de la gente de las tres carátulas, que es de acá de Carlos Tejedor, un elenco que hace muchísimos años que funciona y es la primera vez que nos visita en nuestra sala, así que estamos muy contentos. La obra se llama Disección, es una obra de Martín Wiener, dirigida por Gustavo Delfino, quien hace muchos productos en la región y en la zona, un director de La Plata. Y bueno, es una obra que son tres personajes que están en un sótano, sucede durante la invasión alemana a Polonia, y va en tono de comedia la obra. Son tres personas que están ahí en este sótano durante la invasión, es la madre, el hijo que es un anatomista y un cadáver de un soldado alemán. Entonces, bueno, empiezan a trabajar en el cadáver, por un montón de cosas que no vamos a contar, el cadáver resurge a la vida y lo que hacen es un intento de ver cómo pueden escapar de esta situación muy dramática que están tocando vivir, pero en tono de comedia. La gente trabaja con muñecos, los actores, son tres personas, pero además un montón de muñecos, y lo que planean es cómo huir de este sótano de la guerra mediante la resucitación de este soldado alemán, que conoce un poco cuáles son las fronteras más vulnerables y pueden elaborar estrategias para poder salir de eso. ¿Recordemos el horario, el lugar? Bueno, Alcina 664, Sala del Galpón del Abuelo. Así que, bueno, los esperamos el sábado 9 de la noche. La obra dura 55 minutos, así que a las 10 ya estaría terminando, por si quieren planear otras cosas después de la función.